Joel Martínez, presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos, denunció este martes la aula de asaltos en la zona universitaria de la UAS, recinto San Francisco de Macorís. No solamente la inmediación de la universidad, sino a lo interno de la universidad han sucedido ya varios atracos a estudiantes. Vemos que la pasada semana hubo un atraco ahí dentro, en el área del parqueo, cuando llegaba la asociación de estudiantes de la Universidad de Ranchito y fueron atracados varios estudiantes en ese espacio. Pero el domingo, en la puerta principal aquí del edificio A, entrando, ahí también fueron atracados tres estudiantes que realizan su monográfico en la universidad. Advierte la dirección del recinto, debe tomar medidas urgentes para frenar la situación que impera. Y esto pasa sin que la seguridad diga nada al interno de la universidad. Nosotros lo que le hemos estado expresando, señor director, de que es hora de que aquí se ponga una mayor seguridad para que lo que vienen, tanto estudiantes como profesores y empleados, tengan un poquito de tranquilidad con esta ola de atracos que se está asustando en estos momentos alrededor de la universidad y decir que al interno de la universidad es que han pasado los últimos hechos los últimos días. Entonces, en ese sentido, nosotros le exigimos al señor director de que se disponga de más personas de seguridad y que la Policía Nacional aumente su patrullaje, tanto por la parte de atrás de la universidad como también por la parte frontal para que brinden un poquito más de seguridad a nuestros estudiantes, a los profesores y a los empleados de esta universidad. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.